Muy buenos días, bienvenidos a la rutina de hoy. Vamos a estar haciendo abdominales y un poquito de cardio para mantener nuestras pulsaciones altas, quemar más calorías y en verdad sacar un poquito más ese abdomen. ¡Claro que queremos! Vamos a estar trabajando con unos circuitos un poco largos. Nos van a hacer 7 ejercicios, 50 segundos de ejercicio, 10 segundos de descanso. Recuerda que ya debes haber calentado. Vamos a estar usando una pesa, mancuerna, botella de agua, lo que sea que tengas para hacer algunos ejercicios con un poco de peso. Si no tienes, no importa. Y... Ok, vamos a empezar en 10 segundos. Nos venimos para acá. ¡Ay, Dios! Vamos con mambo. 3, 2, un permiso y vamos para arriba. Vamos a stir up y ponemos la plancha, la pesa en el medio, la recoges, subes, bajas. No, no. 30 segundos. La pones, ''pones tu peso en el medio, para atrás, sube completo, bajas, despacio, aquí no nos estamos tirando, que no. Despacio, contrayendo bien el abdomen. dos, tiempo, nos paramos, vamos a hacer desplazamientos laterales, tres, dos y saltamos de un lado, está en sentadilla, el otro, aquí nos vamos desplazando, no es un salto súper grande, prácticamente cambiamos de pie, cambia de pie y vamos hacia el otro lado, síguelo un poquito más rápido, cuando ya lo tengas, 20 segundos, te sigues moviendo hacia un lado y hacia el otro, dale, 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 10, 7, 5, 3, 2, tiempo, vamos para abajo, vamos a ir a una plancha de lado y vamos a hacer acá, uno, con la de abajo, dos, tres, nos volteamos aquí arriba, entra al lado, uno, dos, tres, vamos arriba, entra al lado, otro lado, uno, dos, tres, cambio, el otro lado, uno, dos, tres, plancha arriba, baja, baja y uno, dos, tres, tiempo, no vamos a acostar, yo escucho, y vamos a poner las piernas de lado, y aquí vamos a llevar, uno, dos, arriba, cambio, uno, dos, arriba, cambio, uno, dos, dos, uno, dos, arriba, arriba, cinco segundos, uno, dos, uno, dos, muy bien, vamos para arriba, vamos a hacer aquí alto, cae suave, cambio, cae suave, perfecto, pero bien alto, un paso limpio, alternando, elevado, con ese pie, quieres agarrar bastante impulso, y cambias tus manos, síguelo, síguelo, elevado, elevado, elevado el pie, no es un saltito, no, queremos subir contra el abdomen, bien, dos, bien, vamos para abajo, aguanta, tu peso ahora arriba, y vamos a traer las dos piernas, más, saca, una, dos, las dos, uno, dos, las dos, uno, dos, las dos, uno, dos, síguelo, entra, muy bien, vamos adentro, tiempo, vamos para arriba, vas a poner la pesa cerca de ti, porque la vamos a recoger para saltar, y entonces, aquí, recoge, salto, la pones abajo, jogging jack, ¿ok? recoge, salto, jack, cuando yo la bajo, miren que mi espalda se mantiene derecha, bajo mi cadera, igual cuando la recojo, yo en ningún momento, estoy haciendo esto, estoy doblando, no, baja la cadera, hay que aprender a bajar, nuestra cadera y flexionar las rodillas, para proteger la espalda, tiempo, empiezo, empezamos desde el principio, y dale, te acuestas, pesa dentro de los pies, regresa, empiezo, 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 Must be eating at First U Please! 10 segundos, tiempo, muy bien, desplazamos hacia los lados, en 3, 2, y caminado, el otro, desplaza grande, y rápido, un lado, el otro inmediatamente, vamos, 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 sin pararse, rápido, 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 que si podes más rápido, concéntrate en tu musiquita, dale, 15, más rápido, dale, 10, 1, 2, 5, 3, tiempo, vamos, con la plancha, en 3, 2, y 1, 2, 3, arriba, entra, baja, 1, 2, 3, arriba, 1, no cambies al frente, 3, vuelves a la plancha, 1, 2, 3, y 1, 2, 3, ya casi, tiempo, muy bien, vas a agarrar tu pesa, cerca, y 1, 2, arriba, el otro lado, 1, 2, arriba, 1, 2, sube la cadera, 1, 2, cuando subes, al bajar, bajas, con control del abdomen, no que tus piernas te están alando hacia abajo, abdomen es lo que te baja, abdomen, no las piernas se jalan para abajo, ¿ok? Importante, con control, tiempo, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Y ya que lo tienes, más rápido, pero siempre alto, contrae el abdomen, impulsate, como que al contraer el abdomen, tú quisieras que eso te sea lo que te impulsa, hacia arriba, dale, síguelo, alto, 10 segundos, tiempo, nos acostamos, turnos, pies arriba, peso arriba y entran las piernas, 1, 2, Entra, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, dale. 1, 2, levanta un poquito tu cadera cuando traigas tus dos rodillas por el medio de tus brazos. 1, 2, dale, 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 dale. 5. 5. No puedo parar. Ok, ponemos la presa cerca y agarras, saltas. Dale. Muy bien. Abajo. Abajo. Subenó. Baja. Subenó. Baja. Tiempo, tiempo, tiempo Más para abajo Estoy cansada Y Creo que en esta No les puedo hablar mucho más La entrenadora se cansó Abdomen adentro La fuerza siempre sale del abdomen Nunca sale de jalar con el cuello Abdomen Tiempo Para arriba En 3, 2 Y Desplaza Vamos, 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 eso es desplazarlo Un lado, el otro Un lado, el otro Con intención entrenamos Con energía Vamos, vamos, vamos Sigue, lo sigue nuevo 15 Dale, espalda poco Sigue Sigue 5 3 Tiempo Tiempo Tiempo, bebé Bajo De lado Y Arriba 1 2 Ay, se me ha pegado el zapato Entra 1 2 3 Plancha 1 1 2 3 El otro lado 1 2 3 Entra Sale Baja Y Y 1 2 3 Entra Alto Tiempo Vamos a los crunches En 3 2 Y De un lado 1 2 Arriba 1 2 Arriba 1 2 Arriba Por cierto, veo unos rápidos que me amarré el zapato Esto es para Los que usan amarrar esos zapatos como un minuto de descanso No, no, no Uh 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 10 segundos Controla Arriba Arriba Al pasito Medio Alto Cambia Cambia Uh 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 Dale Uh Un poquito más rápido si puedes Pero alto Te impulsas Con todo tu cuerpo Uh Saliendo la fuerza Como en tu abdomen Contrae Uh Contrae, sube Uh 3 2 1 1 Para abajo Uh 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 Entra en las piernas 2 1 2 1 1 Uh 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 Ay no se me quema Me está quemando bastante Tengo que llorar La entrenadora Hoy se pasó Uh ¿Quién será la entrenadora? Para decirle que esto no me gustó mucho Uh 3 2 Y Recoge Salta Baja Uh Ague Ah Ague Uh vamos, vamos, más rápido, dale 5 4 3 2 última ronda y terminamos ay, sí, quiero terminar este 1, 2 y a mí me gusta mucho hacer abdominales en realidad me da fastidio no sé por qué lo hago, obviamente pero de todo es como que no me da fastidio porque el quemadito es como subelo, subelo, subelo dale, dale, dale 10 segundos y es la última de este tiempo no paramos vamos a los desplazamientos en y a un lado vamos, síguelo, síguelo, síguelo más rápido es la última para un lado para el otro inmediatamente te mueres lado el otro cae continúa yo sé que nos vamos cansando que va pegando un poquito las piernitas dale, respira tiempo si, se, puede 3 2 arriba y 1 2 3 cambia para arriba entra sale el otro lado 1 2 3 arriba entra vuelve a la plancha 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 nos acostamos y 1 2 3 arriba la cadera 1 2 3 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 ya saben que cuando me canso mucho el cerebro es como que me voy a mirar o hablas o cuentas o cortinas 1 1 1 vamos subalo 1 2 1 2 controlar caer para arriba vamos ya casi terminamos 3 minutos más 3 ejercicios y listo y arriba y arriba impulsa 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 alto dale bien alto esto tú vas a decir algo pero esto no cansa si te impulsa vas a notar la diferencia sigue 15 10 3 2 tiempo para abajo 2 arriba entra las piernas 1 cambio 1 cambio sigo 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 15 segundos 10 Tiempo, ok, vamos para arriba Y ponemos la pesa acá Vamos, agarra, salta, abajo, es la última Vamos, vamos, más rápido que ya terminamos Ahora sí Dale, dale, dale 15 segundos, ya casi terminamos Tres, dos, tiempo Eso fue todo por hoy Vamos a estirar ahora Por favor, que no se les olvide, es súper importante Ya estamos cerrando nuestra última semana Del reto Estoy como contenta de que lo hicimos Ya vamos a terminar Y ahora es como un poquito triste De dejarlo ir por el momento Porque se venían otras cosas Pero por hoy A estirar Y a descansar ¿Cuál es lo que nos pido? No, vamos a empezar Gracias.